y hola amigos como están espero que bien y en este vídeo continuamos con la parte número 2 de la guía de supervivencia si aún no ha visto la parte número 1 les recomiendo que la vea voy a dejar el link en la descripción igualmente en los comentarios para que vea la parte número 1 y también les deje una tarea que era terminar su casa, hacer una granja de cultivos y una granja de animales con esto ya podemos sobrevivir un poco además de eso ya estamos avanzando bastante en la parte de la guía en resumen de este vídeo les voy a enseñar cómo prepararse para poder matar al primer bot que será el Haku además de eso vamos a aprender cómo funciona la máquina de transporte esa base que encontramos cada rato pues vamos a aprender cómo funciona ya que eso tiene una gran utilidad para poder movernos súper rápido primero vamos a entrar en la era de titanio que es lo último que hay en mini world y luego nos vamos a preparar con toda la armadura y también herramientas para poder viajar si aún no saben qué altura se encuentra el titanio les voy a dejar también un vídeo en la descripción donde hablo sobre todos los minerales de mini world donde se encuentran y en qué altura un dato curioso y es que si entramos en el mapa donde dice altitud es nuestra capa de mundo estamos en la 71 y hay que llegar hasta la 10 estaremos mirando y recogiendo todos los minerales que encontremos en el camino que nos va a servir para en un futuro y estaremos unas cuantas horas cuando tengamos el titanio suficiente entramos al horno de hierro y aquí vamos a colocar en el apartado de combustible 3 de carbón y en la mitad vamos a colocar aquí el mineral con el titanio suficiente vamos a crear el mazo y para esto venimos a la mesa de hierro vamos a común y aquí haremos el mazo de creación de titanio y vamos a hacer el mismo proceso vamos a utilizar una mesa vacía y aquí colocamos el martillo esta mesa es la última que vamos a hacer y con esta podemos hacer más cosas en la parte de común y también en equipar para poder hacernos nuestra armadura de titanio y armas aquí nos dice qué cosa se necesita palos, lingotes de titanio y cianita que la cianita se encuentra también en la cueva por eso es importante recoger todo lo que encontremos y llevarlo a nuestro cofre ya me equipe super bien solo falta el arma a mi me gusta la espada de diamante que la comercia el aldeano que aparece en las noches entonces con él puede intercambiar muchas cosas buenas y también armadura de diamante ahora que estamos equipados ya podemos viajar por todo el mundo y matar lo que encontremos pero algo recomendable es saber utilizar la máquina de transporte así podemos llegar a casa en cuestión de segundos y así no vamos a caminar tanto para llegar a casa de esta forma también podemos viajar al infierno o si no a la luna para esto se necesita recorrer un poco fuera de casa y vamos a encontrar estas islas flotantes para saber si hay una estructura entramos aquí al mapa y vemos desde arriba si hay una estructura si la encontramos pues vamos a subir si quieres mucho titanio para equiparse totalmente venga aquí arriba de las islas que vas a encontrar mucho y mira todo esto cuando estemos en la estructura vamos a encontrar un ángel cerca pero también un cofre con cosas importantes para mejorar la máquina de transporte en estos cofres vamos a encontrar cosas para mejorar la máquina de transporte y también para domesticar los animales que está el gorrión y también el pajarito rojo que es gordito que se encuentra también en las islas eso de domesticar les voy a enseñar en otro video no olviden revisar muy bien el cofre porque en la parte de abajo se encuentra lo mismo le damos a organizar y ya tendremos los ítems ahora nos dirigimos al ángel lo tocamos y ahora podemos comerciar muchas cosas pero un ítem muy importante y es este que se llama actualizar parte a tipe vamos a comprar unos cuantos si podemos comprar unos 10 mejor si tenemos mucha experiencia le damos actualizar por 5 estrellas y podemos seguir comprando más cosas como estas estructuras solo nos dan 2 sheets y 2 fragmentos para poder activar la máquina tendremos que seguir buscando más estructuras por suerte a mi me salió una cerca si quieres jugar y ganar dinero al mismo tiempo te invito a poker vamos donde podemos participar en eventos y torneos de 250 dólares y muchos premios más y si también invitas a tus amigos ganas 5 dólares cada 10 personas el link de estar te lo dejo en la descripción con 4 fragmentos de energía podemos hacer un núcleo para poder activar la máquina si tenemos la experiencia pues compramos el cheat ya hecho ahí nos ahorramos mucho tiempo y materiales pero si no aquí tiene para poder hacerlo se necesita cheat inteligentes lingotes de titanio cianita y malaquita cuando aparecemos en el mundo nos aparece algo parecido a esto y muy cerca cuando seguimos recorriendo encontramos más máquinas pero para qué sirve muy fácil si activamos la máquina cerca de mi casa y luego nos vamos muy lejos y activamos otra máquina podemos transportarnos de allí a nuestra casa y de nuestra casa hasta el lugar donde fuimos pero para que funcione esto vamos a actualizar esta máquina de aquí con esto lo tocamos y ya se vuelve amarillo ahora con el núcleo podemos activar esta máquina tocamos la máquina grabar ubicación de casa y consumo de estrella si tenemos la estrella de experiencia esto se va a activar ya tenemos esta máquina activada cerca de nuestra casa y ahora nos vamos a ir muy lejos para buscar otra máquina encontramos otra máquina y ya está activada entonces lo que hacemos es lo mismo venimos aquí grabar ubicación consumo y listo ya está hecho ahora entramos a la máquina le damos seleccionar sitio y le damos en miras le damos arpar y aquí me aparece solo un lugar que era llanuras de las islas del cielo le damos transmitir y llegaremos a casa súper rápido cuando una máquina está a nivel 2 es porque está en amarillo cuando entramos y le damos seleccionar sitio aquí podemos seleccionar el lugar de llamas y es que podemos ir a la dimensión del infierno y también a la de horas que es la luna pero eso lo vamos a dejar para luego porque por ahora no creo que estemos preparados para ir para la gente que ya conoce el juego sí ahora nos vamos a dedicar a explorar y encontrar el bioma del bosque y también los materiales para poder invocar al Haku y nos vemos en la parte número 3 de esta guía